Si una bebé nace en África, ¿de qué color son sus dientes? Blancos ¿Por qué? Pues porque todos nos hacemos con los dientes blancos ¡Qué bruto, poca licero! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Nosotros somos los ADN Disfruten mucho este video México empieza con M y termina con... ¿Canadá? A ver, otra vez, otra vez México empieza con M y termina con... Con O, ¿no? México empieza con M y termina con O A ver, ¿lo dijiste? Tengo 500 pesos en el bolsillo y se me caen 250 ¿Qué tengo? 250 Porque se cayó la mitad, ¿no? No sé, no sé No lo sé, tú dime Tengo 500 pesos en el bolsillo y se me caen 250 ¿Qué tengo? 250 pesos Pues uno hoy en la bolsa Hay unos meses que tienen 31 días, unos que tienen 30 ¿Cuántos tienen 28 días? Uno ¿Uno? Febrero Si vas en una carrera, tú vas compitiendo y rebasas al segundo lugar ¿En qué lugar quedarías tú? En primero ¿En primero? ¿Por qué en primero? Porque después del segundo lugar sigue el primer lugar ¿El primer lugar? Sí Pero tú eres el de la carrera Acabas de rebasar al segundo ¿En qué lugar quedarías? En primero ¿En primero? ¿Qué pasa si avientas un tenis blanco al mar negro? Se moja Si tengo 500 pesos en el bolsillo y se me caen 250 ¿Qué tengo? 300 Ah, cabrón, 300 ¿Por qué se te cayeron 250? Oro no es Plata no es ¿Qué es? Oro no es Plata no Oro no es Plata no es Plata no es ¿Qué es? ¿Qué es? La cáscara Vive sin drogas Si tengo 5 focos prendidos, ¿cuántos tengo apagados? Ninguno, sí Si no, porque pues están apagados Están prendidos Tengo 500 pesos en el bolsillo Y se me caen 250 pesos ¿Qué tengo? Mala suerte entonces Ah, ya no encuentro fallas en su lógica ¿Cuántos animales subió Moisés al arca? Un chorro, no sé Unos 100 No, por ninguno Porque fue Noel que lo subió, hermano Si un bebé nace en África ¿De qué color son sus dientes? Pues blancos, güey ¿Por qué? Pues porque las dientes Ah, qué pendejo, güey Un bebé no tiene dientes, güey Ya está Tengo 500 pesos en el bolsillo Y se me caen 250 ¿Qué tengo? Pues tiene los bolsillos rotos Ah, bien hecho Oro no es Plata no es ¿Qué es? La no es Si tengo 5 focos prendidos ¿Cuántos tengo apagados? Eh, depende cuántas focas tengas Si México empieza con M ¿Termina con? Con T Ah, ¿por qué, por qué? Porque termina y empieza con T Bien Si tengo 500 pesos en el bolsillo Y se me caen 250 ¿Qué tengo? La cara de bueno No, ya, a ver Creo que el estafador Resultó estafado Si tengo 5 focos prendidos ¿Cuántos tengo apagados? Tres Ok, acá se la supo ¿Cómo te quedé yo? Oye, Carlos Eduardo Si México empieza con M ¿Termina con? O ¿Termina con O? Ajá ¿Por qué termina con O? Porque es la última palabra de México A ver, otra oportunidad Si México empieza con M ¿Termina con? Con O Con O Ey, esperemos les haya gustado mucho este video Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que igual están apareciendo aquí abajito Y como ya saben raza Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN